El 40% de los más ricos son fortunas heredadas. Primera cuestión que explica por qué el mercado no ordena solamente por sí. Pero eso es un error, es porque no sabes cómo se determina la riqueza. El capital no lo determina tener las máquinas. ¿Sabés lo que lo determina el capital? A ver, yo te voy a dar un ejemplo. La heredera de Peugeot tiene todo Peugeot, pero hace tres autos malos y quiebra. Es decir, el dueño del capital lo decide el consumidor con su voto. No distribuye la renta. Pero digamos, para de la cinebra. No, pero es que vos querés afanarle la gita, hay que le dar bien. Ese es tu problema. No, no, yo estoy a favor de abolir la herencia, por ejemplo. Lo que sería una medida... Ay, ¿por qué yo no puedo consumir el resultado de lo que genero o darse lo que hicieron? No, no, herencia. Suponete que tuviera 100 palos verdes. Sí, se lo quiero regalar a él. ¿Dios no querés? ¿Qué pienso? ¿Y qué pienso para determinar qué puedo gastar en mi plata? Abolir la herencia. No, pero ¿por qué te quiero dar el fruto de mi trabajo? Yo puedo darle mi plata a quien se me da la gana. La gente no puede gastar en lo que quiere, pero es una locura.